El comandante de la Policía de Carreteras de Nariño, Mayor Pérez, reconoció que a pesar que hubo una reducción en los accidentes de tránsito en el pasado puente festivo en las carreteras de Nariño, sí dijo que existen personas que aún insisten en conducir los vehículos bajo el estado de alcohol. El conductor debe responder por comparendo que va desde 2 millones hasta 30 millones de pesos, la suspensión de la licencia de conducción, la inmovilización del vehículo. Y el pasajero que de forma también irresponsable, es coautor, es cómplice de esta conducta tan riesgosa, tan irresponsable, también le hacemos su comparendo porque él debe ayudarnos a contribuir a evitar la accidentalidad y evitar esa irresponsabilidad. Y lo que hace es dar pie o favorecer o tomar actitudes que van a generar este tipo de conductas riesgosas. Aseguró el oficial que los puestos de control en toda la región se mantendrán y pidió de los conductores acatar las normas viales. Sí, seguimos con los controles específicos de embriaguez, de velocidad, acompañando a los usuarios de la vía, nuestra misión también es acompañarlos, orientarlos, guiarlos. Por ejemplo, en esta temporada que con esta lluvia nos están generando algunos derrumbes, como el que presentó ayer en la vía Pasto-Chachagüí, kilómetro 27, estamos trabajando oportunamente con el INVIAS para restablecer el paso vehicular. Entonces, la principal recomendación que hacemos es conducir a una velocidad moderada, digamos entre 50 y 70 kilómetros por hora, para poder reaccionar y para poder observar cualquier derrumbe oportunamente.